muy bien chicos chicos aquí estamos en esta nueva loca aventura aquí en el euro truck simulator bueno les cuento bueno estamos vamos a llevar la carne del cerdo para el fin de año sí señor la carne del cerdo para el fin de año y para dónde vamos pues mira que a ver que es que la captura el costo de la captura me deja ver cuántos kilómetros son pero no será más de 300 que lo pueden ver pero yo no lo puedo ver aquí vale vamos a desde el 5 hasta tempere esto es pero esto es por allá por rusia yo que sé a mí me cuenten que no me acuerdo bueno en fin como sea vamos en este mercedes benz y llevamos un doble como sabéis a mí me da muy duro los dobles entonces pues ya saben que no lo haré para que llueve pues nada podemos comenzar sin más ni más entonces empecemos con esta belleza vamos allá vamos a prender las luces eso lo limpias también muy bien vamos allá bueno y la salida por dónde es momento miramos la salida donde queda la salida la salida la salida está por aquí muy bien excelente vamos muy bien bueno estoy trabajando con un teclado porque no pude más con el con el volante chicos volante no me vale para allá definitivamente el volante no vale entonces estoy aquí volviendo a lo a la antigua usanza como dicen por ahí después nada me tocó así va que son 274 kilómetros a ver señor 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 muy bien estamos por aquí si entonces lo llevo automático para tanta vuelta y tanta cosa y bueno pues ya saben cómo va la cómo cómo va la cuestión vamos a poner acá a la derecha muy bien pues sí chicos y que cuenten qué ha pasado cómo pasaron las fiestas de navidad de todo aquí les recuerdo feliz navidad chicos y cuando llegue bueno cuando salga este vídeo pues venimos a ver y les deseo un próspero año nuevo dos mil veintitrés bueno hombre a ver que me dijo muy tarde chacho algo me inventaré no me inventaré no me inventaré nada porque ya no puedo hacer nada pero bueno ya mírale que hago este hombre este hombre este hombre tiene que no 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 va muy bien el que detrás me dio la me dio espacio para arrancar entonces pues nada muy bien muy bien excelente ah mira aquí hay para hacer una foto que bien vamos a hacer la foto chicos cuando salgamos la rampa haremos la foto y de paso la ponemos de portada porque no hombre la portada del vídeo vale giramos a la izquierda vaya aguacero este vea cómo llueve chicos bueno tengame un poco de paciencia chicos porque la verdad es que hostia bueno vamos allá ya le hemos liado bueno bueno qué pasa por aquí que esto no quiere avanzar no quiere arrancar vaya que esto con tierra con terreno mojado y eso es un paseo vamos 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 venga venga va sube por favor sube por favor muy bien lo que la foto será de este edificio que está aquí yo creo hoy hoy muy bien hagamos la foto de una vez al mal tiempo buena cara vamos a ver qué es lo que es a ver si 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 se los dije se los dije se los dije pero no me sale el camión desde que ahora sí pero vamos a ponerle vamos a quitarle el modo de llover bueno aquí más o menos así así pero a las al mediodía muy bien me les va a quedar como una cosa rara porque porque salpica aquí abajo el agua y no está lloviendo vaya tela eh bueno aquí vamos la foto salió así muy bien muy bien vamos allá vale pues nada chiquillos a la derecha voy señor voy 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 muy bien muy bien y eso chicos bueno ahí de les cuento un poco que el volante definitivamente pues de momento no va vaya volante se me tiene como loco saben es lo mismo siempre es igual es si me tiene loco no funcionará algunas cosas y va y ya lo último ya no me quería casi girar bien no sé qué entonces nada chicos entonces nada chicos yo creo que bueno desistiré de de momento desistiré de usar el volante en cuanto pueda igual lo haré con el teclado que tampoco es mucha cosa vamos que bueno tampoco digo yo no será tan problemático lo que pasa es que si me va a dar sueño pero bueno tomaré café mucho café jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje la verdad que si ya al menos bien funcional me funciona el que el el crucero y el freno de motor que no me funcionaba ya con teclado funciona todo normal vale señor por la derecha y pues eso chicos y bueno que más no se que más contarles la verdad que bueno que estoy un poco ausente de grabar y eso pues la vez pasada porque ya entenderán que bueno que se acaba el año y eso hay muchas cosas que hacer hay mucho que hacer mucho mucho que hacer entonces bueno pues nada y bueno a ver que a ver que pasa porque la verdad si bueno bueno que ojalá que este año nuevo que venga pues tenga más bendiciones tenga muchas cosas buenas pocas malas eso es un radar eso es un radar y no lo veo ya lo veo ya lo vi es este que está aquí vaya si chicos bueno hay que bueno hay que confiar primeramente en Dios para que hombre que todo esté bien que todo salga bien que nos dé buena salud que es lo más importante ya está pues digo yo no sé y bueno y mirar a ver que y cuanto vengan cosas mejores no vengan cosas mejores acá ahora mismo en en la vida en cada uno de los otros igual les deseo lo mejor les deseo siempre lo mejor chicos que estén bien que tengan buena salud que no falte el empleo y a fin y a fines vale pues por donde voy estoy bien muy bien perfecto por donde estoy estoy muy pero que muy bien no ya ya estoy mal ya estoy mal a ver vengo frenando ya de rato y no frena ya tengo que ponerle un poco más de de frenado a esto vea ya suena el freno de motor muy bien por la izquierda ok ok señor muy bien para que vean para que vean chicos para que vean tampoco es mayor cosa la final bueno mantengo a la izquierda dale señor a ver que ya se fue la lluvia ya puedo bajar el cristal no ah pues si y el otro igual no muy bien a que ya no se si me escuchan no me escuchan la verdad que es que si no se si me escuchan o no no me escuchan creo que no yo creo que no me escuchan pero bueno vamos a subir un cristal a ver subamos este cristal eso ay 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 que pena ay que pena ay que pena ay que no tengo que ponerle más sensibilidad a la a la a la dirección si ahora si que se mucha bulla hay que ponerle más sensibilidad a la dirección para que quede mejor ¿saben? porque eso no pinta nada bien bueno bueno que vamos a 50 flora por favor muy bien ahora si pues si chiquillos y que cuenten a ver dejen en los comentarios que que cargas traigo como las traigo que que hago si quieren algún mod raro a ver si lo puedo conseguir lo consigo a ver que a ver que a ver póngame en la prueba póngame en la prueba a ver que que puedo hacer tampoco es que sea tan imposible vamos bueno no lo sé no hay unos retos que vamos unos retos de 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 vías que he visto que bueno que a veces también veo por ahí algunos videos de otras personas y vale que si unos retos que muy 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 tenaces pero bueno hay que mirar a ver cómo se va a hacer todo igual también lo haría yo también lo haría yo si yo tuviera la posibilidad y ustedes me lo pidieran posiblemente lo haría creo que sí yo creo que hay que conseguir el bot fue lo más difícil digo yo que no como no sé a ver dónde se consiguen y eso pues va a descomplicar y yo pero bueno veremos a ver díganme en algunos comentarios a ver qué como lo hago y miramos a ver no puede ser tan malo no o bueno no lo sé a ver qué bueno 83 kilómetros 82 kilómetros para el final para llegar al final disfrutemos un poco el viaje a ver tenemos el viaje sabroso sabroso a ver cómo nos va bueno pues ya sabiendo eso pues estaremos mejor si vale en la izquierda mantengo ok tempere va que voy recto por tempere voy recto sí señor va que te voy a pisar ponte pila que te va a pisar nada que nada vale que me voy salga a la derecha salga a la derecha vale pues ya me fui vamos recto vale mejor muy bien muy pero que muy bien muy que muy bien vamos saliendo por aquí direccionada a la izquierda y incorporados al carril y bueno pues ya vamos a llegar 44 kilómetros al destino muy bien veo como muchas vueltas en el mapa y mucha cosa no bueno no lo sé a ver cómo no va vale que en teoría eso es aquí eso es aquí y vuelva a salir a la derecha muy bien eso es aquí a la derecha muy bien pues vamos a ver salga a la derecha pa te espere esté preparado para girar a la izquierda a la izquierda muy bien gira a la izquierda a la izquierda muy bien no viene nadie por aquí no viene nadie por aquí pues aprovechamos excelente bueno y por qué por aquí si no coge por allá que raro está viendo que la entrega estaba a la derecha de la entrada del camino le manda a la izquierda o será que hay algún subterráneo vale pues voy por este lado gira a la izquierda nadie por aquí nadie por aquí y aprovechamos ok ay dios pero por qué se mete así señor si ve que voy llegando a la vida señor que pasa vaya 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 eso no puede ser por qué se meten así sabiendo que hombre que yo llevo la vía ah yo venía por aquí a la izquierda gira a la izquierda ya voy adiós adiós muy bien y ya estamos aquí llegando quedan 5 kilómetros estoy preparado para girar a la izquierda a la izquierda vale señor gira a la izquierda muy bien a ver aquí estamos sin problemas llegamos sin problemas sí señor bueno dos pequeños incidentes pero poca cosa a dónde se lo dejo pero se lo voy a dejar aquí no más me dice que lo ponga aquí vale pero ahí se lo pondré muy bien muy bien hagámoslo por aquí ahora para acá excelente muy bien no ya saben que yo aún no he practicado mucho que digamos esto de ponerlos los remolques entonces no me sirve de nada pues vale chicos pues aquí quedamos en esta nueva aventura pues ya nos veremos en la próxima con más locas aventuras entreguemos esto y ya estamos tranquilos aquí vale pues nos veremos chiquillos cuidaros mucho y buen día adiós y y y y y y y y